Un acto que tenemos que remarcar y hacerlo, lo hemos empezado a establecer porque obviamente Rosario ya existía pero fue reconocida como ciudad en 1852 y es si se quiere nuestro título como ciudad. Así que un acto que siempre queremos convocar con todo el trabajo de la Junta de Historia, con la Fundación Valor Rosario que viene trabajando desde los 170 años en recuperar esta fecha y bueno, por qué no también en ver cómo muchas de las cosas que se discutían en ese momento todavía seguimos discutiendo la hoy, así que siempre viene bien remarcarlo. Se está debatiendo reformar nuestra Constitución que también tiene su tiempo y merece cambiarla. Para nosotros la prioridad absoluta es que en esa reforma se consagre nuestra autonomía porque objetivamente somos la ciudad más grande del país que no es autónoma y tenemos obviamente deberes y derechos que adquirir y eso esperamos que se resuelva en esta próxima discusión. Nosotros, fíjense, 172 años tenemos como ciudad y todavía no tenemos el instrumento jurídico que nos dé autonomía para gobernarnos y para resolver nuestros propios actos. La ciudad necesita autonomía, autonomía. Que la institucionalidad santafesina está acordada a una época que hoy no existe más, no hay duda. Mayorías automáticas, reelección indefinida en un lado, reelección limitada en otro. La verdad que creo que deberíamos tener reglas más claras, no tengo la menor duda. Pero lo más importante para esta ciudad es que definitivamente nos daría el rango que merecemos y eso es lo que queremos decir. Porque se debate muchos otros aspectos, pero el aspecto que a esta ciudad le importa sin lugar a dudas es el desautonomio.